Música Te toca alinear, pero se pierde el partido, ¿cómo opinas de tu partido? ¿Cómo te sentiste? Bien, creo que es un gran juego, nosotros tuvimos la posición de la pelota, que tuvimos ahí, bueno, una fortuna de ser contentes arriba y atrás, bueno, nos hacen goles, esto se gana con goles, desgraciadamente el equipo vuelve a perder, pero bueno, se hace un buen partido, creo que trabajando así, más pronto que tarde el equipo tiene que encontrar la victoria en la Liga. Los problemas en extracancha les han ayudado muchísimo a ustedes a hacer grupo, ¿verdad? Sí, obviamente eso fortalece el equipo, es una situación ahí que, bueno, estamos el grupo muy unidos, te digo, desgraciadamente los resultados no han ido de la mano acompañándonos, pero bueno, se está haciendo un buen trabajo, la Copa es una bocanada de oxígeno pura, tenemos que hacer bien las cosas en la Copa y seguir trabajando para, bueno, pronto sacar resultados horarios en la Liga. ¿Qué opinas de Oaxaca que van a enfrentar ustedes en la Copa en los cuartos de final? Bueno, que es un gran equipo, que es un equipo que está hecho para ascender, obviamente no va a ser un partido nada fácil, pero bueno, te repito, eso es un rayo de luz que tenemos ahí muy latente, entonces bueno, el equipo va a ir con todo allá a poder pasar para 100 minutos. ¿Han pensado en dejar un torneo o pelear ambos torneos? No, el equipo, hay grupo para pelear los dos torneos, te digo, en la Liga desgraciadamente, bueno, los resultados no son los que hubiésemos querido, pero se están haciendo muy buenos partidos, creo que te digo, la afición se da cuenta que el equipo sale a romperse el corazón en la cancha, entonces yo creo que el que siempre cosecha y más pronto que tarde el equipo va a empezar a ganar. ¿Más allá de los resultados que se han tenido, la afición no deja de apoyar, ¿qué mensaje se le puede dar? No, la verdad que yo estoy en lo particular muy agradecido, yo hablo a voz del grupo, estamos muy contentos con la afición, sabemos que esta es una gran afición, que siempre ha estado ahí fiel al equipo, entonces bueno, nosotros tratamos de dar nuestro máximo en la cancha, te repito, desgraciadamente no, no hemos tenido los resultados favorables, estamos muy apenados con la gente, pero bueno, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, y bueno, que nos tengan paciencia, que el equipo esté trabajando bien y que no tarde en obtener buenos resultados. Cinco derrotas consecutivas, esto ya es una crisis, ¿estás de acuerdo con eso? Es algo en lo que nos tenemos que ocupar, no preocupar, ocupar, es tenemos que trabajar, tenemos que ver la forma de regresar a la senda del triunfo, entonces bueno, el equipo te repito, está trabajando muy fuerte, desgraciadamente también Toluca, bueno, es un gran rival que está ahí arriba, entonces bueno, no nos tocó la fortuna de poder ganar, pero se están haciendo bien las cosas, entonces bueno, te repito, este es el camino correcto para poder salir de este bailecito que estamos. Pues es crisis, si lo aceptan así. Sabemos que no es una situación en la que estemos cómodos, o en la que estemos, o lo que se hubiese planeado, pero bueno, te digo, el equipo está trabajando, estamos conscientes de eso, y estamos trabajando, el equipo está ocupado en salir de esta situación, entonces bueno, yo creo que más pronto que tarde vamos a salir bien. ¿Qué le pasó al equipo en el segundo tiempo a Miguel? Creo que bueno, esto se gana con goles, Toluca hizo los goles, nosotros no metimos los goles, entonces bueno, desgraciadamente los resultados no nos acompañó, pero sí son un gran juego, creo que el equipo en casa siempre juega troponiendo, saliendo a dar su máximo, creo que cada uno de los jugadores fará un poco el corazón ahí en la cancha, entonces te repito, desgraciadamente los resultados a veces no son los que quieres, pero trabajando de esta forma que lo estamos haciendo, creo que pronto vamos a llegar a la cena del tiempo. ¿Cómo te sentiste ahorita, defendiendo los tres palos, ya ahorita en la primera división con Querétaro? Bien, la verdad que muy agradecido con Nacho que me dio la oportunidad de jugar y bueno, te digo, desgraciadamente no me voy contento por el resultado, pero al final, como la mayoría de mis compañeros, pues estamos muy tranquilos con eso, pero al final salimos a dar todo en la cancha y nos vamos tranquilos por el esfuerzo que hacemos, pero no contentos por el resultado. Bueno, ok.